Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 25 de octubre del año 2020. Tenemos muchos temas para tratar. El llamado barrilito de los senadores, la reducción de 50% de la cuota de los partidos. También, ¿por dónde puede el gobierno cortar? Porque hay mucho por dónde cortar. Vamos a hablar de la marca país, del escándalo que se originó con el logo. Y vamos a hablar también del coronavirus. En la entrevista contamos con la participación del licenciado Avianjó, N.G. Cortiñas, quien es economista, pero fue un funcionario en diferentes posiciones en los gobiernos del PLD. En esta semana ha estado sobre el debate lo que en términos peyorativos le llaman el barrilito de los senadores. Y eso hay que verlo de diferentes puntos de vista. Hay un ataque contra eso, porque se piensa que eso es un dinero que es para el legislador. Incluso Soto obligó a Farideh Raful que lo tomó a decir que ya no lo va a tomar más. Ahora bien, yo que tuve en el programa en esta semana de Ioni Sánchez, de Pedernales, hay que ver el otro enfoque. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre a un senador o a un diputado de una provincia? Que si se muere alguien, van a la casa de él para que él pague el dinero de la caja. Si hay un enfermo, van con la receta donde el legislador. Si hay que trasladar a una gente en la ambulancia, en Pedernales que no hay ambulancia, el legislador tiene que dar ese dinero. Es decir, es cierto que la función del legislador no es hacer labor social. Pero ¿qué pasa? Que si hay un déficit de labor social del gobierno, y eso no es de este gobierno, de todos los gobiernos, entonces el legislador si no hace eso, pierde. Así tan sencillo. Entonces, vamos a tener una casta de legisladores que sean ricos, que sean ricos y que ellos puedan hacer la labor social, porque la van a tener que hacer, salvo que usted tenga una circuncrición, por ejemplo, como la número uno, pero los legisladores tienen también oficinas. Y un legislador que quiera hacer su trabajo debe tener asesores. Entonces hay que tener mucho cuidado con satanizar el tema del barrilito, porque aún en Estados Unidos los legisladores tienen asignaciones para tener sus oficinas. Por ejemplo, claro, un legislador en Estados Unidos no tiene que dar una receta médica, ni busca una caja de muerto, ni en un país desarrollado, porque eso está resuelto. Por otro lado, está otro tema también económico, que es el recorte del 50% de la cuota de los partidos para el próximo año. Uno se sentiría también intentado decir, mire, sí, qué bueno, hay que ahorrarse de 100 millones, total, los partidos reciben dinero del sector privado, ¿para qué eso? Vamos a eliminarlo. Visto así, ahora, la otra cara de la moneda es que usted tiene el partido pequeño que va en crecimiento o el partido de opositor que no tiene los recursos que tiene el partido oficialista y entonces, si usted lo que quiere es debilitar a la oposición, perfecto, elimine, elimine eso. Son 600 millones. Pero mire, amigo televidente, ¿usted sabe cuánto le cuesta al país las parturientas haitianas? ¿5 mil millones de pesos? ¿Y por qué no ahorramos eso? ¿Por qué República Dominicana tiene que aceptar que vengan las parturientas haitianas ilegales a nuestro país y nosotros hacerle cesárea y hacerle todo? No. Vamos, Rano, esos 5 mil millones, ese sí es un bono en la cantidad de dinero, 5 mil millones de pesos, eso sí de verdad pesa en el presupuesto, pero el barrilito que son 300 millones, lo de los partidos que son 600 millones, elimínelo. Ahora, 900 millones no es el problema del presupuesto, ni son los problemas del país. Los problemas del país son de miles de millones de pesos. Por eso, yo pongo ese capítulo solo, lo que nos cuesta en las parturientas haitianas, que entran ilegales, reciben las atenciones, ocupan las camas de las dominicanas y no pagan un centavo. Mientras los dominicanos hay que darle una tarjeta para que pueda tener atención en un hospital público. Señora, en esta semana, el gobierno lanzó lo que se llama la marca país. Eso es un sueño acariciado. ¿Qué es la marca país? Usted proyectar el país en diferentes aspectos. En este caso es turismo, exportaciones, inversión, cultura y ciudadanía. Bueno, nosotros tenemos una marca, en el caso del turismo, pero es Punta Cana. El turista habla de voy para Punta Cana, no dice voy para República Dominicana o voy a Puerto Plata, sino falta crear la marca de que es República Dominicana. Nosotros tenemos una marca con el cacao y con el tabaco. Es ahí quizás es un poquito marca país porque es tabaco de la República Dominicana y cacao de la República Dominicana. No es una tarea fácil, no es una tarea fácil porque para usted tener una marca país, usted no puede tener los entornos de los hoteles con vertederos ni las ciudades llenas de basura. Para usted tener un marco para la exportación y la inversión, todavía el proceso es muy largo. Todavía no puedo hablar de este gobierno, pero en el anterior gobierno había que cantarse. O usted tenía que asociarse con el funcionario para usted arrancar una inversión. Todavía son muy lentas las exportaciones. Todavía el transporte es muy caro. Es decir, para nosotros convertirnos en una marca país es mucho lo que nos falta. Por ejemplo, en términos culturales es más fácil. Por ejemplo, nosotros no explotamos en lo que vale esa gran cantidad de peloteros exitosos que hacen de la República Dominicana la principal productora de peloteros. Nosotros debemos usar esos peloteros para promover el país. A un Juan Luis Guerra, a Michael Camilo. Si tenemos figuras internacionales que podemos explotarlas y ayudar a convertir la marca país. De la cocina dominicana podemos hacer una marca relativamente fácil. Se habla de la cocina cubana, de la cocina mexicana, de la cocina peruana, de la cocina colombiana. Y es restaurante a nivel mundial. Sin embargo, la comida dominicana es tan buena como la de esos países y no la hemos internacionalizado. Es una tarea difícil porque tenemos que arreglar muchas cosas. Pero resulta que la marca país lo que generó fue un escándalo a nivel de las redes sociales. Porque lo primero es que la gente salió muy caro 32 millones de pesos el cambio de imagen. Eso cuesta mucho. Eso cuesta mucho. Siempre cuesta mucho. Y como explicaron, fue una licitación que se hizo en el otro gobierno. Y este gobierno respetó esa licitación. Se la ganó Cráneo junto a dos empresas extranjeras. Integral y otra. Me tengo que acercar a coger papel. Esto es un programa así. La otra empresa se llama Becker. Pero, ¿qué ocurre? Que en las redes un diseñador ruso llamado Iván Brobov presentó esta imagen que ustedes están viendo ahí que es bastante parecida al logo de República Dominicana. Bastante parecida. La empresa Becker dijo que no, que es original, que ellos trabajaron su marca. Ahí está. Y que accidentalmente tiene un parecido con aquella. Eso es muy común en el área de la creación porque ya nada es original. Cuando te hace algo, alguna reminiscencia tiene de otras cosas. Lo importante es que se define que realmente no es un plagio. Yo personalmente me gusta el logo. Lo que no me gusta es el eslogan. República Dominicana a la República del Mundo. ¿Qué dice eso? El otro por lo menos decía el país lo tiene todo. Claro, cuando el país lo tiene todo, tiene de todo. Tiene prostitución, tiene saltimpanqui, tiene droga. Pero se pudo haber hecho un eslogan que de verdad estimulara. República Dominicana el país del turismo y de la inversión. O el país más seguro para el turismo. Cosas así. Algo que atraiga al extranjero por decir la República del Mundo. Yo no lo veo. Me perdonan los creativos. Yo no soy creativo. Yo no soy publicista. Yo lo que soy es un ingeniero y economista. Ojalá tenga resultados. Lo importante es que se arrancó. Por otro lado, finalmente, el tema del coronavirus, señores. Hasta el Ministro de Salud está afectado del coronavirus. República Dominicana ocupa la posición número 12 a nivel del de América en términos de contagio. Y la posición número 35 a nivel del mundo. Es decir, tenemos mucho contagio en relación a nuestra población. Gracias a Dios, la mortalidad no es tan alta como los contagios. quizá por razones de que la población es más joven. Descubrimos que el Invermectinco y una serie de cosas son exitosas. Quizá el dominicano tiene mayores defensas. Hay una serie de variables. Pero, ¿qué estamos viendo a lo largo del mundo? que países que hicieron cuarentena total como España, como Francia, como Alemania, como Inglaterra, abrieron sus economías y ahora están volviendo a cerrar. En París cerraron los restaurantes, en España están ya haciendo cuarentena. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En las últimas semanas, gracias a Dios, ha bajado la tasa de contagios y la tasa de fallecimiento. Uno siente como que hay un poquito planamiento de la curva. En el dante hablábamos de un 22% de positividad, es decir, de contagiados entre pruebas. Estamos hablando ahora de un 3%. Ahora, no podemos descuidarnos porque esto ha funcionado, porque hay un equipo sanitario que se ha sacrificado. Han muerto enfermeras y han muerto médicos. Y hay millones de dominicanos, en los cuales yo me incluyo, que hemos respetado el uso de la mascarilla, la higiene, el distanciamiento físico. Para ahí, una porción mínima de la población dominicana indisciplinada, que viola el toque de queda, que se reúne a beber sin mascarilla pegado y que esa gente puede ser los propagadores a los promotores de un rebrote que lo va a afectar a ellos, que va a afectar a sus familias y que va a afectar la economía. Deberíamos de portarnos bien para que en diciembre se levante el toque de queda y se abra totalmente la economía. Pero lo que se está dando y lo vimos la semana pasada en la plaza universitaria y lo vimos en el parque Duarte, eso es lo que atenta contra el bajar la curva. Si esta indisciplina sigue, señores, preparémonos para un rebrote y eso va a ser peor porque eso va a agravar la economía y va a obligar a cerrar sectores. Entonces, pensemos racionalmente, pensemos de forma inteligente. Usted puede salir a tomarse su trago, pero tenga una distancia de dos metros con el que está con usted y de vez en cuando quítese la mascarilla y tómese su trago y vuelo y póngase la mascarilla. Yo llevo una vida normal, yo voy al gimnasio todos los días, yo voy al supermercado, yo voy hasta restaurante, pero yo voy a un restaurante donde la mesa siguiente está a tres metros, si no, no voy y con mi mascarilla y con este producto ando con esto. Usted sabe que es muy bueno también, bañarse con jabón de cuava y lavarse de la mano con jabón de cuava, ese es el mejor antiséptico. Amables televidentes, nos vamos a la entrevista con Iván Jóvenes de Cortiñas, no se la pierdan.